Báilalo Ahí van al pasar y te gritan en la calle, palomita de maíz Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con sus botas blancas, la palomita de maíz Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con sus botas blancas, la palomita de maíz Se te quema el arroz, se te sube el alete, se te quebran las uñas Y se te da vuelta el paraguas, si los amigos del barrio Te silban al pasar, y te gritan en la calle, palomita de maíz Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con sus botas blancas, la palomita de maíz Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con sus botas blancas, la palomita de maíz Así, 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 así Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con sus botas blancas, la palomita de maíz Ahí va con su cartera, la palomita de maíz Ahí va con su bota blanca, la palomita de maíz